Los buenos amigos de... Legacy... ¡Ban! 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 ¡Un aplauso por favor! ¡Arriba el salvador! ¡Ey! ¡Ya volvemos! ¡No se vayan! ¡Un apuleto salvador! ¡Y un ángeles! ¡Soy Guillermo Navarrete para todos ustedes! ¡Y mi Legacy Bank! ¡Emperemos cómo esta música se da el sobrado! ¡Y un aplauso muy fuerte para nuestro país, El Salvador! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Los hombres! ¡¿Dónde están los salvadoreños? ¡Un salvador, el tercer! ¡Uh! ¡Socado! ¡Tú vas a ver ese! ¡Se la tenemos! ¡Salvador! ¡San Miguel! ¡San Salvador! ¡La Unión! ¡Morazán! ¡Cabañas con el perro salvadoreño! ¡Uno sabor! ¡Uso lo llamo para ahora! ¡Lecume esa pasada para bailar con gana! ¡Lecume esa pasada para bailar con gana! ¡Cabañas con el perro salvadoreño! ¡Cabañas con la hierba! ¡Cabañas con el perro salvadoreño! ¡Cabañas con el perro salvadoreño! ¡Fistos! Un, dos, tres Buena banda Buena banda Y quiero una mujer que vengo a bailar por aquí Una salvadorita que quiere bailar conmigo Un saludo para todos ustedes ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Quién quiere bailar conmigo? La comienza a pasar para bailar con caras La comienza a pasar para bailar con caras Arriba la patina salvagoreñas Arriba el salvador Saludos a nuestros amigos castellos ¿Quién es por ahí? Una gente de champina Mexicanos Peruanos Uy, uy, uy Dame el sabor por ahí, míralo Muévelo, muévelo Báilalo, báilalo Ven a gozar Ven a gozar Que con la hija se va Se va a poner a gozar Muévelo, muévelo Báilalo, báilalo Ven a gozar Ven a bailar Un aplauso para ella Un aplauso para los charatecos Buenas noches Muchas gracias, mi amor Un aplauso Bien ¿Dónde está los salvadoreños? Que vive el salvador Muchacho baila en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia sin la guerra Que se baile el salvador Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos Porque me abarra y te lo toma La cumbia sin la guerra Que se baile el salvador Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Un aplauso para esta bandera Que vive el salvador Una bandera muy clarada Que Dios me diga nuestra patria Saludos para el pueblo Desde San Miguel, el salvador Para el Wally Best Buena onda ¿Dónde están los hombres que están solteros? Los hombres solteros Las mujeres solteras Ahí se hay un verbo Arriba el salvador ¡Epa! ¡Puedes empezar a verlo! ¡Gracias Marco! ¡Arriba el salvador! ¡Arriba el salvador! ¡Arriba el salvador! ¡Arriba el salvador! ¡Uh! ¡Arriba el salvador! ¡Arriba el salvador! Yo quiero que todos ustedes En memoria de cada salvadoreño Que ha perdido la vida Por esta guerra que tenemos En nuestro país Contra la delincuencia Le rindamos un homenaje Un minuto Para todos los salvadoreños inocentes Que han perdido su vida Por tanta delincuencia Al partir de tres Un minuto de silencio Por todos los salvadoreños Que han perdido su vida Dice uno, dos y tres Te lo llaman ¿Cómo se pasó? 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 ¿Puedes? ¿Los están perdidos? ¿Los están perdidos? Espérense ¿No vas a tocar al lado deuda? No vas a tocar al lado deuda No vas a tocar al lado deuda ¿A qué lado vas? Vas